Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, y se siente la bendición, hay sanación, liberación, y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, hay sanidad, fraternidad, y se vive la libertad, hay sanidad, hay sanidad, fraternidad, y se vive la libertad. Aceleramos el ritmo, vamos ahora. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí, si este pueblo empieza a orar y deja al Señor orar, Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí, si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús, me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús, el enemigo ya vencido está, El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está. Seguimos. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí, hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré. Diciendo gloria a Dios, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, diciendo gloria a Dios. Seguimos de fiesta. Hoy me siento feliz, ya Cristo está en mí, me llena de amor. Hoy me siento feliz, ya Cristo está en mí, me llena de amor. Canto, 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 porque me llena de gozo. Canto, 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 porque me llena de gozo. Hoy me siento feliz, ya Cristo está en mí, me llena de amor. Hoy me siento feliz, ya Cristo está en mí, me llena de amor. Bailo, 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 porque me llena de gozo. Bailo, 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 porque me llena de gozo. Hoy me siento feliz, ya Cristo está en mí, me llena de amor. Hoy me siento feliz, ya Cristo está en mí, me llena de amor. Salto, 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 porque me llena de gozo. Bailo, 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 porque me llena de gozo. Bailo, 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 porque me llena de gozo. Todos juntos, subiendo. Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Quiero ver las manos hacia arriba. Tu alma volará al son de las trompetas, tu alma volará. Tu alma volará al son de las trompetas, tu alma volará. Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo y no bajando. Rematamos, todos juntos. Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo y no bajando. Con alegría, todo al cielo. Gracias por ver el video